Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le va a interesar, sobre todo si tienen conectividad celular o aplicaciones, casos de uso de la industria. Para eso nos acompaña César, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Con mucho gusto, Felipe, y además un gusto de saludar a toda tu audiencia. Me llamo César Funes, como ya dijeron, soy responsable de relaciones institucionales para Huawei, Latinoamérica y el Caribe. Genial César, vamos a empezar hablando de algo que para mucha gente es difícil de comprender y hay hasta mitos alrededor, y es 5G. Por eso me gustaría que nos aclares, como dicen, lo primero, lo más básico de lo básico. 5G es una tecnología, es un estándar, ¿qué es? Bueno, es definida como la quinta generación de comunicaciones móviles. Le decimos siempre, lo hemos dicho en el argot más común, celulares. Pero realmente ahora decimos móviles porque lo van a poder entender conforme vayamos platicando, porque ahora no solamente conectamos el teléfono que antes denominábamos teléfono celular, hoy de entrada eso ya se llama un dispositivo inteligente. Y no solamente es esta quinta generación porque si bien viene el progreso de la primera generación nos dio la posibilidad de hacer telefonía. Luego la segunda generación mejoró la calidad de esa telefonía. La tercera generación ya nos dio oportunidad de conectarnos a aplicaciones básicas de acceso a internet, ver browsing, navegar en la red. La cuarta generación fue un cambio muy significativo porque nos dio banda ancha, es decir, capacidad masiva para conectarnos a internet, hacer comunicaciones de voz, datos y video, y además que fuera móvil. Y la quinta generación, que tiene que ver con estándares, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con una mejora de los servicios, nos va a dar una masividad de conexiones para soportar el internet de las cosas, es decir, esta nueva generación nos va a permitir conectar muchas más cosas de manera simultánea en un mismo punto o en movilidad. Esa es la primera característica. La segunda es que va a incrementar la capacidad de manera significativa, es decir, la velocidad que comúnmente observamos en nuestro dispositivo para navegar, para bajar archivos, para bajar videos. La medimos, normalmente la medimos en megas, y en Latinoamérica y en Colombia el promedio está por debajo de los 10 megas, los 10 megabits por segundo por usuario simultáneo. Sí, como dicen por ahí, aquí la banda ancha es más bien delgada. Bueno, la realidad es que la UIT identifica banda ancha y los diferentes países desde arriba de un mega, esa es la realidad. Difícil. Seguramente tu audiencia es muy joven, pero ellos no se acuerdan cuando nos conectábamos con un modem en kilobits, y eras feliz de ver tu correo de manera distante. Y bueno, entonces, esa segunda característica de 5G, precisamente nos va a llevar al mudo de los gigas. La expectativa es que tengamos un promedio de uso de varios cientos de megas con objetivo de un giga. Realmente, la expectativa que indica el estándar es que podamos tener 100 megas continuos de bajada para todos, siempre. Entonces vas a tener el pico del giga. Y de su vida, que ese es un tema relevante, normalmente bajamos mucha información, recibimos, ya sean archivos, correo electrónico, videos, pero ahora el 5G te va a ayudar a tener esa comunicación bidireccional de alta capacidad también en la subida. Entonces, el promedio de subida esperado por usuario simultáneo es de 50 megas. Igual habrá picos superiores. Entonces, ya hablamos de muchas conexiones. Una pregunta acá de seguimiento, César. Yo sé que no has terminado, pero es un paréntesis pequeño y es generalmente cuando publicamos y hablamos de 5G, nos dicen, ay, pero es que no es simétrico y eso no me sirve para las llamadas y demás. Pero el estándar, ¿cuál es? Que sea más o menos el doble de bajada que de subida, o no hay un estándar para que se pueda llamar banda ancha. De hecho, seguramente hay un estándar que honestamente desconozco, pero estamos hablando de que inclusive en las redes fijas, las primeras redes de fibra hasta la casa también son asimétricas. Y no es un tema necesariamente de tecnología, es un tema de mercado. Como lo dije, el promedio de la información que consumes es de bajada. Está cambiando y hay poca subida. Cuando estás navegando en internet, poca información entregas tú a la red. Bajas mucha información. Entonces, el modelo de operación de uso es asimétrico. No obstante, con esta conversación, por ejemplo, hoy yo necesito verte y escucharte y tú necesitas verme y escucharme, incluido el video, y esperamos que haya un mayor balance. Entonces, justo con 5G también se está tratando de atacar ese problema. Eventualmente comentaré algo más técnico, pero el canal de subida va a requerir de espectro radioeléctrico específico para mejorar el uplink. Y entonces la tecnología está trabajando al respecto. La tercera característica relevante, y con eso termino esta parte más didáctica, es el retraso en la señal, o lo que se llama la latencia, el delay. Lo podíamos observar más claramente cuando hacíamos una llamada intercontinental con tecnologías del siglo pasado. Hablabas más bien como un walkie-talkie, ¿no? Hablaba uno, te esperabas, hablaba el otro, te esperabas. Eso es derivado de lo que se tardaba la señal en ir y volver. Hoy estamos en niveles de 50 milisegundos, que es lo que una red estándar pone como límite para mantener una conversación, o una llamada, una señal viva. De hecho, el cerebro, de acuerdo a mi entendimiento, no lo puede detectar. Un corte de 50 milisegundos, nadie se da cuenta. La tecnología lo recupera en 50 milisegundos. Entiendo que el cerebro puede ver impactado esto hasta 250 o 300 milisegundos. La expectativa de 5G es bajar a 10 milisegundos o hasta un milisegundo. Una unidad. Y todo el mundo dirá, bueno, si mi cerebro no registra hasta 250 o 300, ¿de qué me sirve bajar de 50 a 1? Lo que pasa es que, y empiezo a hablar ya de para qué nos va a servir la tecnología. Claro, de los casos de uso. La 5G no solamente nos va a mejorar de manera exponencial la experiencia de nuestras comunicaciones como consumidor estándar. Realmente va a tener un amplísimo beneficio en la comunicación entre cosas y personas y entre cosas y cosas. Va a tener un potencial caso de uso de exponenciar el uso del Internet de las cosas. De aprovechar otras tecnologías como el Big Data, las aplicaciones en la nube, la inteligencia artificial para otro tipo de servicios. Algunos que ni siquiera conocemos o algunos que se van a mejorar con el uso de la tecnología. El 5G, de hecho, desde esa perspectiva, no solamente es la quinta generación de comunicaciones móviles. Lo consideramos un habilitador de la economía digital. Porque todas esas tecnologías que ya existen, las que mencioné, más algunas otras, como el uso de la nube que ya dije, pero la realidad virtual, las comunicaciones entre máquinas y máquinas, se van a aprovechar en una red que te da todas esas capacidades. Entonces, muchas tecnologías juntas en una sola red nos van a dar más y mejores casos de uso. Genial, genial. Y los que se sienten ya derrotados, porque llevamos muchos años en donde vemos que en otros países de Latinoamérica ya tienen 5G, dicen, esto ya está totalmente inventado. Pero cada vez vemos que la tecnología de 5G va evolucionando más, ¿no? Sin duda, conforme pasa el tiempo, en todos los casos, empezamos a hablar de lo que sigue. De hecho, en nuestro caso, desde hace dos años, ya estábamos hablando del 5.5G o lo que es el 5G avanzado, de acuerdo al estándar. Tú en la introducción dijiste que esta plática iba a ser útil para todos los que están conectados y tienen un dispositivo. Pero, de hecho, 5G también va a ayudar a los que no están conectados. Pero no, no te me adelantes tanto, pero dale, dale. Porque es que tenía una pregunta que pensé que ibas a hablar de Wi-Fi, pero dale. ¿Va a los que no están conectados? ¿Por qué? ¿Va a ampliar la cobertura? Mira, hay un tema que hay que diferenciar entre conectividad y conectividad de banda ancha. Y tú también lo dijiste al principio, que parece banda delgada. Bueno, y estoy de acuerdo en el hecho de decir que banda ancha tiene que ser el objetivo. Entonces, la básica, la conectividad básica de banda ancha, por ejemplo, a los hogares, a las pequeñas y medianas empresas, ha venido evolucionando con las redes de cable de cobre, pero hoy es de fibra. No obstante, empiezas a despegar fibra y tienes diversos retos. Tienes, primero que nada, un reto de facilidad y capacidad de despliegue. Hay lugares donde es muy complejo llegar en fibra. Entonces, eso o nunca va a ser o va a tardar mucho tiempo o es muy costoso. Y luego, conforme tienes adopción de este movimiento del mundo del cobre y del cable a la fibra, también tienes modelos de negocio que aplican o no aplican para poner esa fibra. Nosotros en Huawei estamos convencidos que la fibra va a seguir avanzando. Y la fibra es básica también para 5G. pero tomará tiempo y tendrá un espacio económico para atacar ciertos mercados. Por lo tanto, en aquellos lugares donde la fibra va a tardar y puedes llegar con un sitio de 5G a cubrir una población, entonces luego lo puedes distribuir con la suficiente capacidad para que entonces haya lo que denominamos nosotros el Fiber-Like Connection. vas a tener una solución de banda ancha fija inalámbrica que es similar a la que tuvieras con una conexión alambrada. Y de hecho, ese es el principal caso de uso de 5G en todo el mundo, lo que se denomina FWA en inglés Fixed Wireless Access, conexión fija inalámbrica. Ese de hecho lo vamos a utilizar en este proceso en el que se encuentra Colombia hoy de incrementar la comunicación de banda ancha. El objetivo del gobierno es crecer del 60% al 85% en banda ancha. Se puede hacer con fibra, va a tomar tiempo y dinero, pero se puede hacer también con fibra y 5G y va a ser mucho más rápido y potencialmente más económico. Bueno, para los que no son tan técnicos, este es el equivalente a si 5G tuviera una relación medianamente de pasión con el Wi-Fi y ayudaran precisamente a tener el equivalente a una red cableada que parte desde 5G. ¿Lo dije bien, César, o no? 100%. De hecho, el Wi-Fi no es una competencia de 5G ni de 4G ni de fibra. Son complementos, ¿no? Son complementos porque además Wi-Fi tiene unas características de uso que por su definición es de... Lo usa el que lo está adquiriendo en ese momento, es decir, la terminal es para el momento en el que tú estás requiriendo los datos. Sí, usuario final, básicamente fin de milla. Ni siquiera en la última milla, yo creo que es los últimos metros, pero hay aplicaciones que pueden ser mucho más sofisticadas en donde tú no puedes compartir el medio con tantos usuarios porque la tecnología no está hecha para que todos los usuarios de manera concurrente puedan obtener la misma calidad de servicio de manera simultánea. es best effort. Dame un segundo. Ahí César acaba de matar otro mito que le iba a preguntar pero ya implícitamente lo respondió. El 5G no es una competencia para el Wi-Fi. Como pueden ver, es un complemento. Pero, perdón que ahora te haga un contrapunto. Es un poco al revés. Wi-Fi no es competencia de 4G ni de 5G. Wi-Fi es para complementar a la banda ancha, para los últimos metros, para conectar en tu hogar, en una habitación de manera simultánea, varios dispositivos, pero necesitas una conectividad de banda ancha a tu hogar o a tu oficina o en movimiento. porque necesitas garantía de que la conexión va a estar ahí. Y lo dije al final de hablar de Wi-Fi. Nosotros desarrollamos Wi-Fi y por supuesto que no atacó Wi-Fi pero lo quiero poner en contexto porque y lo vives en tu casa, yo con mis hijas, con mi esposa, mis papás. Ven Wi-Fi y ven 4G o 5G y en realidad a veces cuando no ven Wi-Fi piensan que no están conectados. Pero, en realidad, si tienes 4G o 5G estás conectado y no necesitas Wi-Fi. Wi-Fi lo tienes, lo usas para redistribuir una señal de banda ancha. De hecho, hay un concepto que es bastante técnico y en inglés, perdón que hay muchos acrónimos y en inglés, pero es el Wi-Fi offload. Cuando las redes celulares tenían menos capacidad, lo que hacías es que llegabas a un lugar y tu teléfono lo querías conectar en Wi-Fi. Todavía pasa mucho, todavía pasa mucho, debo decirlo. Todavía pasa mucho, pero desde 4G y con 5G va a ser mucho más claro. Yo, de hecho, lo hago al revés. Llego a un lugar y si me siento para estar cómodo y me gusta usar todavía la laptop, conecto mi laptop a mi teléfono. Lo conecto en Wi-Fi y mi teléfono me conecta en 4 o 5G y me mantiene una señal constante. de mucho más calidad que la que me puede dar Wi-Fi en un ambiente concurrido. De hecho, a eso le llaman ahora el Wi-Fi onload. Y los mercados más avanzados como de Corea, de China, de Estados Unidos y de Europa ya están observando que el tráfico de offload está bajando y el de onload está subiendo. Bueno, acá debo hacer una alpargatización de lo que dijiste, porque claramente tú no vives acá. Hacer esto con el 4G y con la banda tan asimétrica que hay es para machos, es para gente con mucha paciencia porque con el auge de los prosumidores que suben video y hacen streaming, todavía el Wi-Fi sigue siendo la mejor opción. De acuerdo, Wi-Fi es lo más popular, todos los usuarios comunes se conectan así, entonces tengo que hacer el comercial más agresivo. Con 5G eso no va a pasar. Bueno, otra pregunta César, que es otro mito que dicen en la calle, no, pero con la llegada de Starlink y el internet satelital ya no necesitamos 5G. No, y explíganos por qué. Primero que nada, la tecnología como la de Starlink también tiene necesidades de inversión y retos de capacidad y sin duda hay algo en lo que sí es superior que es la cobertura porque ahí sí tienen una radiación y con muchos menos problemas para llegar a zonas aisladas. nosotros no estamos peleados con esas soluciones satelitales, pero tienen un nicho de mercado. Las soluciones satelitales han existido por décadas, por décadas, no es nuevo, hoy tienen mejores capacidades y habrá lugares en donde potencialmente podemos conectar un sitio celular en 4G o en 5G con una señal satelital y redistribuir en 4G o 5G. En los lugares más apartados normalmente esa es la solución, pero normalmente también como tú hacías la señal es para un sector en donde la necesidad o el caso pueden pagar el servicio. Hoy el ARPU el precio promedio de un servicio celular en Latinoamérica está por debajo de los 3 dólares potencialmente debajo de los 2 dólares. Te digo acá en Colombia porque lo vi hace poco el ARPU es más o menos de 17 mil pesos que es muy bajo. Es muy bajo. Entonces en estos aquí pues sí un servicio de fibra a lo mejor te cuesta unos 20 dólares y un Starlink te va a costar 25. No sé los precios realmente. Son bastante altos. Son bastante altos acá en Colombia no solo por la entrada de los equipos sino la mensualidad. Entonces nosotros pensamos que esa tecnología sí tiene un futuro pero tendrá casos de uso muy específicos en coberturas donde las redes se llama en la industria las redes terrestres que incluyen celulares fibra óptica y microondas entre otros inclusive wifi está dentro de los terrestres no pueden llegar o es muy complejo. Ok. Cuéntame hablando de los mitos nuevamente si es real todo lo que decían en la época cuando empezó el COVID y es que es factible meterle 5G a las vacunas. O sea muchas tías muchos antivacunas decían eso transmitieron por las redes sociales pero básicamente tecnológicamente eso suena a una maravilla que todavía no está al alcance de nosotros. Ese me encanta porque además puedes venir con el tema de que es importante que hayan tenido dos vacunas porque en la primera vacuna te ponen el chip y en la segunda te ponen saldo. Si no tuviste la segunda tu servicio es inútil. No, por supuesto que es todo un mito cada vez que hay alguna revolución tecnológica están algunos que no están tan convencidos de los cambios potencialmente habrá alguien que quiera atacar a la tecnología por alguna extraña razón y es un tema que no me preguntaste y no debería poner en la mesa pero la radiación para allá el 1G el 2G el 3G el 4G el 5G y los que siguen esa radiación existe está a nuestro alrededor desde hace tiempo al menos tiene 35 años si no mal estoy en la tecnología y hasta hoy yo no siento que me haya salido otro brazo o esté perdiendo otro ojo por esa radiación otro ojo entonces hubo un movimiento como de ataque y también usaban el tema el tema de la pandemia porque coincidía con el lanzamiento de la tecnología potencialmente guerra geopolítica y entonces estaba era atractivo poner en la mesa entonces hay pandemia porque ahora el 5G utiliza algunas frecuencias y alguna tecnología que algo te va a pasar definitivamente no hoy utilizamos radiofrecuencia y qué bueno que viene el tema pero estamos en el evento de la ANE que se dedica a hablar de radiofrecuencia del espectro radioeléctrico entonces esa radiación la usas en el control remoto de tu casa de la tele eso es radiofrecuencia y también lo utilizamos en en el bluetooth en wifi todo el tiempo y el último mensaje al respecto que te diría es la organización mundial de la salud estableció unos parámetros que la industria le sugirió discutir analizar para saber con qué frecuencia es decir con qué cantidad de tiempo que pasas utilizando la tecnología con qué potencia te mandan la señal te puede afectar y establecer unos parámetros máximos todas las tecnologías están muy por debajo de esos parámetros máximos y entonces para nada la tecnología como tal te hace daño el buen uso de la tecnología es para la mejora de la calidad de la vida de las personas bueno César debo hacer una contra pregunta que me asalta literalmente me desvela y es ¿qué pasa con el 5G y los aeropuertos las torres de control y los aviones porque durante mucho tiempo este vertical de la industria se ha negado por ejemplo a permitir que las ondas operen cerca de las torres operen en los aviones y demás ¿hay realmente un problema o es solo por ser precavidos? bueno hablando del evento en el que estamos como si justo lo comentó Fabián Herrera el director de la agencia nacional de espectro su responsabilidad incluye el total del uso del espectro de hecho el espectro es infinito pero empiezas con las radiodifusoras AM y FM luego vino la tecnología digital o bueno hay algunas señales más básicas y las más comunes son los servicios satelitales los servicios celulares los enlaces de microondas el wifi etcétera entonces este 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 espacio lo vas definiendo por canales dependiendo de la necesidad de la aplicación que quieres entonces a las radiodifusoras a la televisión le da su espacio nadie más lo puede usar no puedo llegar yo como de la tecnología celular y diseñar diseñar un teléfono que opera en la banda de AM que tiene toda la posibilidad de llegar lejísimos una baja capacidad pero no puedo llegar yo a diseñar ese teléfono porque el estándar internacional justo por eso se definió para que cada quien tenga su espacio entonces los radares los sistemas de seguridad nacional la defensa este la comunicación con los aliens este o los aeropuertos tienen definido su espacio entonces normalmente cuando lanzas un nuevo servicio y vas a ocupar un espacio de esta gran carretera radioeléctrica lo primero que tienes que hacer es proteger a los servicios existentes una vez más no puedo llegar yo y decidir que voy a poner una red celular en donde opera un satélite y si lo pretendo hacer tengo que construir un caso tengo que mostrar que los satélites se están moviendo y tengo que posiblemente protegerlos por un tiempo con unas cosas que llaman filtros para no interferir su señal bajar la potencia poner distancia entre la antena este satelital y mi radiobase entonces utilicé ese ejemplo para hablar de los aeropuertos los aeropuertos tienen ciertas frecuencias que tenemos que tener mucho cuidado se utilizan muchísimo y todos nos subimos un avión todos los que podemos subir nos esperamos que siga siendo así de protegido y hay una banda que de hecho no es popular en Latinoamérica que está por encima de la banda de frecuencia que va a licitar Colombia que en Estados Unidos se puso a disposición del mercado de redes móviles está cerca de donde operaban ciertos temas aeronáuticos entonces tecnologías muy viejas aeronáuticas no tienen la capacidad de protegerse de potencialmente nuevos servicios pero ya se definió que lo puede utilizar el mundo de celulares entonces entre comillas el problema es de los aeronáuticos porque tienen que resolverlo cambiando sus equipos pero afecta al despliegue de celulares entonces las diferentes medidas de protección como bien te decía son con límites de potencia o con distanciamiento entonces si es real que en algunos lugares no podamos aprovechar la tecnología temporalmente eventualmente se va a solucionar los aeronáuticos van a resolver su problema se van a mudar a donde tengan que mudarse en el espectro radioeléctrico se van a proteger y vamos a poder tener los servicios adentro de la torre de control sin problema César y hablando de eso de la creatividad de por así decirlo el sentido que tiene la gente o que presiente sobre la tecnología muchas veces los políticos salen con cosas tecnológicas nuevas por ejemplo he oído acá en Colombia que quieren meter 5G sin poner infraestructura sino en el espectro que sobra de las ondas de televisión eso es realmente factible no no yo estoy seguro que el político que lo haya dicho porque está sofisticado el concepto demasiado más que el de las vacunas lo escuchó de alguien bueno lo primero que debo decir es que técnicamente es factible hay momentos y espacios pequeños donde ciertos servicios que utilizan el espectro radioeléctrico no lo están usando en ese momento y entonces ahí a quien se le ocurrió ¿por qué no lo usamos nosotros mientras el otro no lo usa? lo uso yo entonces de hecho el concepto se llama DSS en inglés Dynamic Spectrum o no Dynamic Spectrum Sharing esa es una tecnología que algunas industrias están impulsando para precisamente tratar de aprovechar espectro si me permites la palabra esto lo digo yo gratis porque ese es parte del tema ah pues está ahí está desaprovechado yo desarrollo algo y no pago por él pero sin montar infraestructura o sea como lo tenemos actualmente lo que pasa es que tiene una porción de verdad el contexto en el que lo haya dicho tú aprovecharías ese espectro con equipos que posiblemente ya están montados pues posiblemente esa es la razón por la que dicen si poner infraestructura pero nosotros no somos los quienes apoyaremos para ese tipo de aplicaciones esa tecnología porque nosotros estamos convencidos de que la red y estamos además acostumbrados te tiene que dar un servicio permanente continuo y de la más alta calidad entonces ese tipo de tecnologías ya por definición no cumplirían con eso porque te están dando un aprovechamiento de un recurso no continuo similar a lo que dije de wifi pero sin atacar a wifi es el mejor el best effort entonces voy a tratar de aprovechar lo que pueda incremento mi capacidad entonces te subo la calidad por un tiempo pero luego te la regreso entonces nosotros no estamos tan convencidos de que eso es una buena solución para aplicaciones de misión crítica como lo que esperamos nos dé 5G estamos hablando en el largo plazo de hacer una operación una cirugía remota pero en el corto plazo de manera casi inmediata movimiento de vehículos autónomos y no estoy hablando de coches en la calle estoy hablando de plataformas que mueven mercancías en un albacén o sea tú no le puedes decir que ah perdón me faltó capacidad y te moviste 3 milímetros van a dejar caer la pieza y se puede romper entonces tiene que pararse en el lugar que se tiene que parar y ahí la latencia es relevante y la capacidad es relevante entonces la señal que le manda el cerebro que además ya está en la nube y le dice al vehículo detente se tarda un milisegundo en detenerse y se para exactamente en el lugar donde le van a dejar caer la mercancía o la va a recoger otro robot entonces ese tipo de aplicaciones de misión crítica no podrían realmente exponenciar su uso en tecnologías muy avanzadas que potencialmente en algún momento podrían ser útiles pero no ahora entonces si hay una tendencia para tratar de aprovechar el espectro de la manera económicamente más factible y pues que más económico que gratis entonces si ya alguien está pagando por eso como las televisoras pues si lo aprovechan yo lo uso bien desde la perspectiva tecnológica habría que ver el contexto completo ok hablando de ese tipo de cosas también muchos han criticado las bandas de corto alcance como las millimeter way dicen que si se implementa ese tipo de tecnología solamente vamos a terminar en una falta de cobertura eso es real o no del todo técnicamente es tal cual lo describiste dado que son de corto alcance porque son unas bandas muy muy altas son señales débiles no puedes esperar que traspasen paredes y podríamos estar teniendo una conversación aquí en este cuarto porque la señal medimétrica se iba a quedar en la entrada así funciona la tecnología son las bandas más altas tienen mucha capacidad pero poca penetración entonces tendrías que tener y ahí sí tendrías que tener una potencia extremadamente alta que superará los niveles aprobados por la OMS y casi como de película va a ser una señal que va a traspasar y destruir algo material entonces yo diría que la crítica aplica sobre todo al mercado a los mercados emergentes como los nuestros empezaron a desarrollar 5G con esta visión de uso de bandas bajas bandas medias y bandas altas y muchos casos de uso en bandas altas requieren de poca movilidad una movilidad indoor entonces ahí puedes poner como un hotspot de wifi pero de 5G con milimétrica y te podría dar un caso de uso en 5G potencialmente muy poderoso pero lo que nos hace falta en Latinoamérica todavía es un paso atrás y necesitamos seguir complementando la conectividad complementando la cobertura de banda ancha y para eso nosotros pensamos que la mejor solución son las bandas medias como la que está intentando licitar ahorita el ministerio y la ANE van a licitar lo mejor de las bandas medias la más popular de todo el mundo la 3.5 y eso te da un balance muy favorable entre cobertura y penetración cobertura y capacidad entonces las milimétricas si las estamos desarrollando como tecnología de 5G pero no pensamos que es el momento para licitarlas en Latinoamérica Chile y Brasil lo hicieron Colombia no lo está haciendo México no las tiene en otros países hay combinaciones pero algo que es un hecho es que Estados Unidos empezaron a poner el 5G en bandas altas en milimétricas y luego tuvieron que venir a comprar carísimo el espectro de bandas medias para que el servicio empezara a funcionar mejor en otros países como el sur oeste de Asia Corea China hicieron una combinación de bandas medias y milimétricas y el 5G está funcionando muy bien bueno César tú hablas mucho pero creo que se nos ha acabado el tiempo entonces tengo la última pregunta porque esto ha estado realmente apasionante y es teniendo en cuenta el caso de Colombia como están las cosas y demás vamos a tener en diciembre 5G mito o realidad como lo clasificarías tú bueno la pregunta es muy difícil de responder porque está sujeto a un proceso que si fuera por la voluntad que observo de la autoridad el interés de los operadores y la disponibilidad de la tecnología la respuesta inmediata es sí va a haber 5G en diciembre nosotros mismos ya estamos preparando contraer equipos suficientes y me refiero a todo lo que requieren las redes para que nuestros clientes los operadores el día que les den el espectro nosotros ya vamos a tener el equipo instalado para que switch on y va a haber 5G entonces desde esa perspectiva sí no obstante es un proceso que ahora el 17 de octubre sale el pliego luego vendrán las ofertas las negociaciones y después de eso el 20 de diciembre si no mal recuerdo es la llegada a la meta eso es algo que todos esperamos que salga bien que estamos apostando para que salga perfectamente entonces en diciembre todos tengamos 5G no obstante quiero hacer un comentario precautorio y tiene que ver con la realidad del desarrollo de redes móviles y la tecnología en Colombia y en Latinoamérica seguimos desplegando 4G y ya estamos desplegando 5G las tecnologías van a seguir coexistiendo por mucho tiempo y de hecho vamos a ver lugares en donde 4G eventualmente se quede y luego el 5G como dije al principio no solo es para el usuario común también es para la industria para aportar a los lugares de concentración de tráfico entonces vamos a ver 5G desplegado primero en las ciudades en los polos educativos polos comerciales polos financieros y poco a poco la cobertura se va a ir incrementando entonces cuando tú estás en unas zonas 4G perdón 5G y te mueves una 4G vas a seguir con tu servicio vas a estar en movilidad después te vuelves a llegar a una zona 5G y la vas a aprovechar poco a poco así se está construyendo 4G de manera paulatina hoy el objetivo de conectividad del gobierno incluye también complementar el despliegue 4G y aprovechar las bondades de 5G para los casos de uso industrias y negocios que así lo requieran perfecto César muchísimas gracias y creo que próximamente te vamos a volver a invitar porque hay más preguntas sobre 5G que no son mitos pero le van a interesar a la audiencia etcétera muchas gracias César y recuerda te etcétera es tu casa y te estaremos invitando de nuevo siempre un placer Felipe muchas gracias por la invitación y con gusto volveremos chau 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 chau